De primera mano, es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control. Feel, make, feel. Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarles como cada semana a través de Red Guaraní. Saludo a mis compañeros y ya presento en un ratito al invitado de esta noche de primera mano. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, ¿cómo está usted? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Aquí estamos. Elegido por el presidente de la República electo para ser el ministro de Hacienda, Benigno López. ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Saludos para la audiencia. Solo Benigno. Benigno María. ¿Benigno? María. Benigno María. ¿Vos sabías? Sí sabía. Él fue mi alumno. Yo fui su alumno. Ah, está cierto. Este es la cata, Montre. ¿En serio? Muy buen alumno. ¿Es cierto que juega bien al fútbol? También, me consta. ¿Cómo el profesor? No, jugamos de nueve alumnos centro delantero, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, goleador. Yo siempre pensé que era una broma. Me preocupa porque va a ser ministro de Hacienda y cada ministro de Hacienda juega casi con la lupa. No, si le invitaste a Santi, yo exijo, el mismo derecho, el mismo tanto igualitario. No es que pido, exijo. 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 Le preguntaba recién a Benigno López a qué hora inicia su actividad todos los días. Cuatro y media. Cuatro y media. Sí. Pero de lunes a viernes o sábado también. No, sábado me quedo un poco más en la cama, pero cuatro y media yo me despierto entre semana casi religiosamente. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dice? ¿Se informa o se dedica a otra cosa? Entro a leer los diarios, a contestar los mails que no contesté el día anterior. Y a las seis me voy a hacer gimnasia para el clásico. Un día a la mañana, una mañana estábamos en la radio y le preguntaba a los compañeros, estaba Andrés, Germán, Roberto, Estela, si Mario Benigno López podía elegirle a Benigno López como integrante del gabinete. Y sacaron el artículo A, el artículo C, el artículo E, el inciso, de cómo es que... De la ley de nepotismo. Nepotismo, todo lo que se quiera. Pero hubo una coincidencia, hubo una coincidencia de que era un hombre que estaba capacitado para estar en el gobierno. Y de hecho hace bastante tiempo de una u otra manera está ligado al gobierno Benigno. Sí. ¿Cómo es? Porque Estela también dijo hoy, tiene que tener capacidad de decirle no a su hermano. Sí. ¿Y cómo se puede dar una relación de ese tipo? Porque la función encomendada a Benigno es demasiado importante para el país. Sí. Y el presidente de la República es su hermano. ¿Se habla de eso o no se habla de eso o se respeta cada uno en lo que tiene que hacer? Bueno, nosotros siempre nos respetamos mutuamente, ¿verdad? Él va a ser el presidente de la República, el administrador general del país. La decisión final va a ser siempre suya. Pero mi obligación profesionalmente es decirle lo que yo pienso, ¿verdad? De cada tema que pueda ser controvertido o no. Y decirle y advertirle si hay problemas o si hay riesgos para la toma de la decisión. ¿Qué es lo que yo vine haciendo 30 años ahora? Desde que tengo alguna presencia en los lugares donde estuve, estuve en lugares de relevancia y mi trabajo luego como asesor jurídico ya en aquella época de Raúl Vera en el Banco Central era decirle qué es lo que se podía hacer y qué no, ¿verdad? Y así me fui manejando hasta hoy. ¿Nos puede decir uno de esos no? ¿A quién? ¿A cualquiera? ¿Dónde estuvo? ¿En cualquier organismo? En el Banco Central, una época se quiso hacer un préstamo puente en el 99. Estaba todo acordado con el Citibank. Pidieron el dictamen jurídico del Banco Central. Dije que se necesitaba una ley. Se cayó la operación. En el Banco Central otra vez, en una época se iba a generar un decreto que iba a manejar el tipo de cambio a través de un banco que hoy ya no existe más, el Banco del Paraná. Y se iba a monopolizar el sistema de venta de dólares. Se fue a jurídico y también dije no. En el Banco Central también una vez se encendió uno de los edificios por falta de seguro. Se hizo un sumario para deslindar responsabilidades. Yo dije que la responsabilidad se tendría que haber deslindado en el Ministerio de Hacienda en función a la actuación de los miembros del directorio del Banco Central de aquel momento. O sea, cuando se desviaron los 16 millones de dólares, dije que toda la operación estaba mal y que había que demandar en Nueva York, cosa que hicimos y pudimos recuperar mucho del dinero desviado. ¿Usted era asesor jurídico del Banco cuando se recuperó eso? Yo fui el asesor jurídico del Banco en aquel momento. Fui el que llevó la idea a Raúl Vera cuando asume después de la renuncia del doctor Ashwell. Yo le dije a él, Raúl, en este momento, presidente, no hay más nada que hacer en Paraguay. Tenemos toda la información acá. Queremos recuperar el dinero, tenemos que hacer lo que nunca se hizo, demandar en Nueva York. Me envió a Nueva York, buscamos un estudio jurídico, iniciamos la demanda, que duró 10 años y recuperamos el dinero que pudimos embargar en ese momento y que pudimos recuperar también para el Banco Central y para los bancos en liquidación. O sea, varias veces he dicho no o he dicho o he determinado cuestiones que no agradaban a la autoridad de turno. Cuando se hablaba de la posibilidad de que ocupe un cargo, una función, decían, él va a ser director de Itaipú porque Itaipú era importante, o sea, es importante por el tema de la renegociación y todos esos datos y se requería de una persona. No, no, pero él era abogado nomás. Decían con relación a... Y uno mira quiénes fueron directores o directores de Itaipú de Yaceretá y muchas veces se encuentra... Bueno, pero ese es otro tema. Hay uno que va a chilear nomás, el consejero de Yaceretá. Sí, por ejemplo. Y después se habló también del tema de educación. Se habló del tema de educación y hasta alguien dijo, y creo que Luis Barrio mismo nos contó a nosotros de que se había hablado de la posibilidad o creo que habían conversado con el presidente de la República, hay un nombre que... Porque una mañana mismo Mario Ado Benítez había dicho que él quería escuchar propuestas con relación a quién puede ser ministro o ministra de Educación. Pero ¿por qué se decide Mario Ado Benítez para que Benigno López sea el ministro de Hacienda? Y yo creo que habría que hablar con él cómo llegó a esa definición. Pero yo sé por qué pregunto, porque a lo mejor le digo, Benigno, no sé cómo le llama, ¿verdad? ¿Cómo le llama? Yo quiero esto en el Ministerio de Hacienda. ¿Vos supongo que un presidente habla así? Sí. Básicamente yo creo que fue una mezcla de todas las cosas que estábamos hablando, entre ellos educación, entre ellos la renegociación del Tratado de Itaipú. Educación si queremos transformar como es una necesidad imperiosa ya a esta altura va a requerir de un fuerte apoyo del presidente de la República que se va a traducir en un fuerte apoyo presupuestario para hacer procesos de cambio. Salud lo mismo, ¿verdad? Va a necesitar que se hagan reformas importantes a la hora de buscar recaudaciones adicionales para poder atacar los problemas que tiene la salud pública y tratar de dar una salud pública con más contenido al ciudadano paraguayo que paga su impuesto o que paga su contribución a IPS. Yo creo que desde el Ministerio de Hacienda se va a poder analizar debidamente el impacto que va a tener la renegociación del Tratado de Itaipú en los próximos 50 o 100 años de la vida de nuestra República. ¿Hacienda puede jugar ahí? Va a jugar un papel importante en todos los aspectos donde se requieran análisis económico-financiero de los impactos que puedan haber en el futuro o esfuerzo adicional en el presupuesto para financiar procesos de cambio. Él está convencido de que hay que generar procesos de cambio importantes, sobre todo en función a mejorar el capital humano, que es básicamente salud y educación. Yo creo, habiendo estado en IPS, que hay un déficit muy grande en cuanto a la calidad de la atención que deberíamos mejorar desde IPS y desde el Ministerio de Salud. Y ahí hay políticas públicas que deberían orientarse hacia una integración de los servicios con mayor eficiencia entre ambos gentes que generan o que ofrecen este tipo de servicios. En educación yo creo que tenemos que preocuparnos de los desafíos que se vienen en el tipo de, por ejemplo, en el tipo de profesiones o en el tipo de oferta de trabajo que va a afectar al mercado laboral en el futuro. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para eso. Yo no sé si están preparados para lo que se viene. Y eso requiere de mucho proceso de reforma, donde yo creo que el presidente encontró a alguien con quien va a poder hablar y poder generar o diseñar esos procesos y apoyar desde el punto de vista político todas las ideas que se puedan dar para dar ese salto en calidad sobre todo lo que hace Capital Humano. ¿Ya encontró a su ministro o ministra de Educación entonces? Está buscando todavía él. Está buscando. Él es una persona que piensa y cree mucho en los procesos de reflexión buscando el consenso y hasta cierto momento y después posiblemente la decisión va a ser suya. Yo creo que uno de los desafíos importantes y urgentes es la educación, donde estamos haciendo todo el esfuerzo que se puede hacer para que el presidente pueda encontrar la persona adecuada que pueda liderar ese proceso que va a tener un costo político muy alto y que no va a ver en ningún resultado. Pero como suele decir él, los estadistas se preocupan de las próximas generaciones y no de la siguiente elección. Pero en este tema de la designación o de la elección de los ministros, así como Hacienda es importante y confirmó ahora, hizo muy bien a lo mejor en confirmar con tiempo también al de salud pública, a un mes y medio nomás ya estamos de la asunción. Sería importante porque si no, es el famoso, él llega y no sé todavía dónde estoy ni con quién estoy. Probablemente, ¿verdad? Aunque la decisión no es de Benigno López, es de Mario Benigno. Yo creo que él tiene, él es una persona que reflexiona mucho todo lo que hace y cuando decide hacer, a nadie le puede cambiar su proceso de reflexión. Y en ese sentido yo creo que en los próximos días van a estar designadas más autoridades para poder hacer una transición eficiente. Ahora, ministro, antes de profundizar lo del Ministerio de Hacienda, que tiene muchas aristas que ver, ¿podríamos hacer una última mirada al cargo que ocupó en los últimos tres años, tres años y medio? Tres años y medio, un poquito más. Que fue el de IPS. ¿Qué balance general te deja esa gestión? ¿Y qué se viene? ¿Ya hay ahí algún nombre también? A mí me deja un, personalmente, me deja una satisfacción este, este, adecuada, te voy a decir, de lo que encontramos, siempre comparando con lo que encontramos a lo que dejamos. dejamos, este, un IPS a punto de, este, decolar, ¿verdad? Creemos que el esfuerzo presupuestario que hicimos, las soluciones financieras que encontramos para resolver los problemas de la deuda con la industria, la proveedora de medicamentos, lo que encontramos va a resolver los problemas con las 14 obras que estaban en carpeta, 12 paradas. Tuvimos que hacer un proceso de reingeniería jurídica y financiera para rescindir los contratos y volver a ponerla en, en, en funcionamiento. Estamos dejando, este, una duplicación de camas y que es una duplicación de la oferta en la prestación de servicios a los asegurados que antes no había. Uno de los problemas grandes que tiene IPS es que la infraestructura que está, este, cobijando a más de un millón de, más de un millón 500 mil asegurados es la misma que cobijaba a 500 mil hace 10 años. O sea, no hubo un aumento o la infraestructura o las inversiones en infraestructura no acompañaron el aumento de los aportantes. Yo creo que cuando podamos, este, resolver el problema de la, este, de la, de comprar servicios y no equipos, seguramente la resonancia, todo lo que sea imágenes, van a tener un tratamiento mucho mejor para el asegurado, no van a tener la cola y la espera que se tiene hoy porque la máquina es una sola o porque la máquina justo se descompuso o porque la máquina se descompuso y el proceso de licitación no llegó a tiempo porque no había certificado de disponibilidad presupuestaria que implica que no había recursos financieros para poder avanzar en esos procesos. Yo creo que ahí va a haber una, 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 una mayor apreciación de lo que hace IPS en la realidad. Estamos, este, avanzando en un, en un proyecto de nivel mundial con el, el, el experto número uno en trasplante de médula. Verdad que estamos en una asociación con los alemanes, el profesor Niederweiser, que está viniendo a Paraguay en las próximas semanas para terminar el diseño y el proyecto de, de la sala de hemato-oncología y de, de, de trasplante de médula para poder dar un servicio de calidad que inclusive pensamos que va a tener certificación mundial e inclusive IPS va a poder vender esos servicios a nivel regional porque no hay otro en la región. Por alguna razón nuestro equipo médico este le impactó al profesor y el profesor está de alguna manera con los ojos puestos en Paraguay. También este vamos a tener un hospital día donde la gente va a ir a tratarse en todo el, a la mañana y a la tarde ya va a salir que estamos también terminando el proceso de licitación. Ayer lanzamos cinco licitaciones más de hospitales que son necesarios en Villarrica, Paraguay, Hernandarias, un centro de rehabilitación como la gente que IPS no tiene hoy y uno más que no recuerdo que van a hacer obras que se van a dejar hacia adelante. En el proceso de, las obras terminadas, las 1.200 terminamos en Gaby en Gaby un hospital de 600 camas que está terminada la obra física ahora también el proceso de equipamiento ¿verdad? Que va a ser un centro de especialidades donde por ejemplo vamos a la, 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 la idea de Aníbal de los Ríos que nuestro gerente de salud es llevar los servicios exitosos de tal manera que haya, ahí no haya, no se lleve la mala, la mala costumbre que tienen a veces en IPS y eso va a dar un alivio importante a todo el hospital central que nunca antes tampoco tuvo inversiones en infraestructura de, 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 de deporte importante. Ahora nosotros hemos invertido más de 60 mil millones de guaraníes en 14 servicios que dejamos como nuevos. Uno de ellos es la terapia que se ha duplicado la terapia que tenemos un problema lamentable que escapa de nuestro control que es la empresa que iba a proveer las camas no las ha podido proveer hasta hoy porque tuvo un problema según ellos en el, el barco que traía las camas se hundió. No tenemos ninguna prueba de que se haya hundido ni un barco que venía hacia acá pero esa es la excusa que dan para no entregar las camas que, de haberse cumplido el contrato hoy tendríamos funcionando casi 50 camas más de terapia que es un reclamo importante que hace la gente. Desde el punto de vista tecnológico hemos, IPS tiene 58 programas que corren en forma paralela y los expedientes se van, se hacen un traspaso manual. Hemos invertido en una tecnología de última generación el SAP ANA que va a permitir que todos los sistemas trabajen de manera integrada y coordinada donde van a haber ahorros importantes también a la hora de manejar los expedientes. Esos expedientes significan dinero y se digan procesos de pago y las más de 100 mil registraciones que hacemos de manera manual en los procesos contables de IPS van a ser todo automáticos o sea, el ser humano va a participar cada día menos en los procesos entonces va a terminarse el peaje va a terminarse el te vendo el problema para encontrarte una solución y va a ser cada uno va a saber dónde está su expediente no va a tener que hablar con el presidente de IPS para que se apure el pago va a tener un proceso de pago más adecuado y más en línea de lo que se tiene hoy y desde el punto de vista de capacitación terminamos un convenio con el INCAE una de las 15 mejores universidades del mundo están capacitando a nuestra gente como nosotros tenemos una población ya mayor mayor de 35, 40 años que es la mayoría de IPS hemos traído INCAE a IPS usamos la obra que tenemos en San Bernardino para capacitación hemos capacitado a más de 200 personas ya en un año y vamos a seguir capacitando en las especialidades necesarias para darle un contenido importante al manejo financiero presupuestario de IPS y también terminamos un diagnóstico hemos pedido al Banco Mundial que nos haga un diagnóstico de la situación de IPS donde están los cuellos de botella donde están los problemas para presentar un proyecto de mejora ya sea si es necesaria una ley o un reglamento importante y desde el punto de vista de la otra pata de IPS que solamente es noticia cuando se hace una inversión importante o cuando se pierde mucho dinero que es las inversiones hemos podido diversificar bastante el paquete de inversiones de IPS de tener todo concentrado en el corto plazo y solamente en el sistema financiero hoy tenemos operaciones que van más allá de 10 años y que van más allá del sistema financiero nos hemos aliado con el BID el BID es una entidad de nivel mundial de grado de inversión que nos hace el análisis del proyecto que ellos deciden respaldar el proyecto y nosotros proveemos los guaraníes entonces permitís interrumpir es cierto todo eso es innegable pero una cosa fundamental que la cual vos mismo hablabas cuando asumiste no se hizo que es la reforma si partimos de tu asunción hay que recordar por qué salió a nivel filártica porque decía que la estructura misma no da con esta distribución entre salud y jubilación y hablabas de una reforma una ley eso quedó en la nada no quedó en la nada intentamos yo abrí la cancha para que todos se presenten a dar las ideas que más le convenía a los diversos sectores de IPS es una entidad donde están representadas los tres sectores más importantes el trabajador el empleador y el Estado verdad y no hubo ningún acuerdo la única preocupación que mostraron todos los gremios que presentaron un proyecto de IPS es cómo se va a administrar IPS como si fuese que ese es el único problema o el mensaje es todos queremos administrar IPS no entendí bien cuál era el drama lo que sí que ese proceso de seis a ocho meses no avanzó cuando hablamos de una reforma se generó un proceso muy violento en contra de cualquier tipo de reforma hablábamos más de una vez de que los cálculos paramétricos de la seguridad social y de las jubilaciones en IPS deben ser revisados son cálculos y sistemas paramétricos que tienen más de 70 años cuando las condiciones de vida eran diferentes cuando vivíamos menos hoy tenemos como mínimo 20 años más de sobrevida a lo que se estaba pensando que hay que buscar la forma de financiar porque este es un negocio financiero el dinero que yo hoy te saco con tu aporte tiene que servir para financiar tu vida cuando vos dejaste de trabajar y la gente como que todavía no entiende que ese es el concepto y se habló de aumentar la edad y también se generó un discurso violento en cuanto a eso se está hablando de una superintendencia de pensiones a la hora de determinar el control de los fondos se genera una mala información como si fuese que ese proceso de control significa un proceso de confiscación de los bienes de los aportantes que no dice en ningún artículo de la ley entonces todo se complica y nosotros pensamos y lamentablemente estamos llegando seis meses tarde nosotros pensábamos tener todo el proyecto ahora para entregarle al gobierno que entra un proyecto de modificación pero recién ahora estamos recibiendo los informes del Banco Mundial donde nos van a decir dónde están las fortalezas de IPS y las debilidades y un informe y un trabajo con la OIT sobre cuáles son las mejores prácticas a la hora de enfrentar la seguridad social y con eso hacer un paquete de reformas importantes que creemos que son necesarias esa es una necesidad yo creo que eso es algo importante y yo creo fundamentalmente que si se toma la reforma de la seguridad social a tiempo que a tiempo es hoy o a tiempo es el año anterior o hace cinco años atrás no van a ver derechos adquiridos afectados del jubilado no va a ser que entró Alfredo Góxia tiene 57 años le faltan tres no había sido la jubilación va a ser 70 me tengo que quedar 13 años más ese tipo de conflictos no van a ver si se toma tiempo si no se toma tiempo esa va a ser la práctica cotidiana va a venir una crisis no va a alcanzar como ya pasó en la caja bancaria y se van a cortar directamente entre 30 a 40 años se van a cortar las jubilaciones para poder encontrar un equilibrio financiero que no es lo ideal yo estuve a mí me tocó en suerte estar trabajando un año antes de venir al gobierno del presidente Cártez en el fondo monetario y era el 2012 donde el tema en Europa era la seguridad social era todo muy está en crisis en todo el mundo está en crisis en todo el mundo y cuando se tocan esos problemas generan reacciones violentas como también ocurrió en la Argentina como ocurrió en Centroamérica entonces la idea mía siempre fue hablar antes de que ocurran de tal manera que cuando ocurran estemos preparados contra esos problemas que van a haber lamentablemente no pudimos todavía pergeñar el proyecto por lo menos va a haber una hoja de ruta importante donde se va a poder decidir si queremos discutir de eso o no antes de una pausa después con Estela y con Alfredo Boxia hablar del sistema financiero paraguayo todo lo que dice el señor Benigno López con respecto a IPS y yo quiero siempre tener el nivel adecuado de la discusión y de la conversación pero cuando se habla de IPS muchas veces no es fácil porque habló de una serie de virtudes y una serie de tareas que se hizo al frente del IPS pues la gente automáticamente mirando ahí la televisión o escuchando la radio te dice pues no hay medicamentos pues no hay insumos pero el turno que te dieron que pediste hoy te dan dentro de tres meses vos te vas con una orden de terapia a hacer un estudio para hoy como su nombre lo indica y te dicen venir dentro de una semana esas son las cosas yo no sé si lo que pasa es que cada persona que pasa por eso reacciona de esa manera y es un problema y es un problema que hay perdón que hay que resolver y le agrego otra vez y para más le dieron plata a tío y si y no hay para medicamentos porque eso te dice siempre ese es el estigma y más además hay otras mochilas que hay que agregar también a la discusión todos creen todos creemos todos pensamos que todos los problemas se resuelven si el administrador nos roba nosotros tenemos la mochila que estamos en IPS porque tenemos algo atrás o sea los perros creen que uno se va para armar esa IPS y no piensan que uno se va para hacer bien las cosas entonces la gente encima que no tiene el medicamento o que tiene que esperar y dice no porque estos que están ahí arriba están robando todo lo que nos ingresa ese es una de las mochilas más grandes que tenemos no solo en IPS sino en el sector público la mochila del desprestigio y de la sospecha hacia las gestiones es grande por eso todo el mundo le aplauda a Filart que estuvo 24 horas y no ve nada lo que hace Benigno López que aceptó el desafío de quedarse sí parece que yo me quedo porque tengo algo que esconder y él fue más más decente y se fue antes pero es lo que hay está en el presupuesto no puede enojarte pero esos problemas todos se van a resolver cuando IPS se acomode a los tiempos que se tiene he encontrado una entidad nosotros encontramos más de 700 mil millones de deuda a los proveedores de medicamentos y más de 14 horas paradas con cerca de 100 millones de dólares de deuda y que hace que no vos no puedas nosotros hemos en 5 años hemos habremos subido de 16 mil 700 funcionarios de 17 mil en 5 años con 1200 camas más y con una inversión importante dentro de todo el hospital central y la red de IPS del 2004 al 2014 entraban neto mil por año ¿para hacer qué? no sabemos ¿verdad? y ese recurso humano te consume de los recursos financieros porque en IPS te imponen obligaciones pero no te imponen recursos adicionales aportes adicionales por ejemplo yo creo que es una ley positiva y necesaria la ley de protección de la lactancia porque está en función al niño no a la madre y hay unos unos reposos más largos que lo que había antes y esa es una obligación que tiene IPS hoy pero no tiene la contrapartida o sea del mismo cuero sale la correa o sea para pagar eso tengo que ver qué hacer con medicamentos insumos obras servicios y compañía pues yo creo que la tecnología nos va a permitir a nosotros la IPS dar un salto en calidad también si nos aprueban en el equipo económico un proyecto de una alianza público-privada iniciativa pública de tal manera de tener un sistema de logística y de trazabilidad de los medicamentos hoy vamos a saber cuando esto funcione y si sale todo bien en 18 meses estará funcionando vamos a saber cuando entra el medicamento a la IPS y cuando sale y donde estuvo todo el tiempo hoy no sabemos hoy sabemos que entran los medicamentos que pagamos hay un proceso que pueda darle una trazabilidad y seguirla al medicamento ¿quién queda a cargo de la mochila ahora? cuando yo renuncie probablemente el consejo tiene la atribución de nombrar un presidente interino verá hasta que el presidente electo decida quién va a ser el presidente que va a comandar los próximos 5 años ¿y no sería ideal ya que el presidente saliente nombre a un presidente que ya permanezca en el nuevo gobierno? para mí sería lo ideal ojalá podamos encontrar esa solución en ese tema si uno mira solamente en este mandato yo estuve 3 años y medio un poco más 3 años 3 años y medio pero hubo 2 presidentes también y si ponemos un cuarto en los registros van a ver que en un mandato hubo 4 presidentes entonces obviamente con 4 presidentes tener un promedio de un año de 2 meses cada uno un año de 3 meses no puede hacer mucho y cuando ocurre eso constantemente que es lo que pasó en IPS en los últimos 10 años casi tuvimos promedio un presidente por año eso implica que todos los programas se paran que todos los procesos se cambian que todas las autoridades se sustituyen que tenés 10 asesores jurídicos 10 gerentes de salud 10 equipos del presidente que viene porque se va al presidente pues el equipo no se fue el equipo que es de confianza que debiera irse con el presidente no se fue se queda y cuando nosotros le quisimos sacar le sacamos a 14 de una lista de 100 para ver que sentido lleva en el tribunal perdimos el juicio porque dijeron no, ellos tienen que quejarse no sabemos por qué razón la primera pausa por favor en un ratito de primera mano esta noche con nosotros Benigno López el elegido por Mario Aldo Benítez para Ministro de Hacienda ya volvemos porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad cada segundo cuenta descubre el primer preservativo control con aplicador EasyWay que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla los locos por el fútbol viven el mundial con la app de Tigo Sports con tu plano paquetivo de internet disfruta de todos los partidos y con tu chip 4G LTE vivilos con la mejor definición ingresa a www.tigosports.com.py o descarga la app y disfruta lo mejor del mundial porque en Tigo el Centro Sosbox seguimos estamos de vuelta Benigno López sistema financiero paraguayo muchos se animan a afirmar que es el mejor de la región yo también y eso ¿por qué? ¿por qué se puede acadecer con el sistema financiero y no se puede hacer en otro ámbito? y hay un trabajo importante que tiene su raíz en la crisis donde se fueron todos aquellos que no cumplían las normas a un costo muy importante para todos los paraguayos ¿verdad? y que después el Banco Central empezó a fortalecer sus recursos humanos ¿verdad? el Banco Central invierte entre 2 y 3 millones de dólares al año en capacitación ¿verdad? que están bien en los tiempos normales pero cuando hay problemas políticos siempre le echan en cara al Banco Central ¿qué por qué? usted le manda a Juan Pedro José a estudiar a tal universidad cuando lo ideal sería que puedan estudiar cuando más gente estudie en universidades de mejor nivel todos nosotros nos vamos a beneficiar cuando ellos vuelvan ¿verdad? y eso de alguna manera se contagió en el Ministerio de Hacienda el equipo económico funciona muy bien ¿verdad? o sea nosotros somos casi casi grado de inversión sin serlo Paraguay se endeuda a tasas relativamente bajas y comparables solamente con grados de inversión lo cual le genera un problema al que va a comprarlo porque ustedes pagan tan poco si ustedes no son grados de inversión y el sistema financiero se volvió mucho más profesional la gente que quedó los sobrevivientes que quedaron apostaron a una capacitación también de ellos se vinieron a cumplir las reglas el Banco Central fue cada día menos flexible a la hora de hacer cumplir las regulaciones prudenciales hubo inversión importante en el capital de los bancos hubo inversión importante en la transparencia del manejo de las instituciones financieras yo he tenido un sistema financiero que funciona muy bien y que es un catalizador de créditos que generan desarrollo en la economía paraguaya yo creo que nuestro sistema financiero es muy rentable venimos así hace 15 años y venimos así hace hace 15 años las políticas macroeconómicas de tener un Banco Central independiente en la medida hasta el máximo lo máximo posible en la ley ese fue un criterio que nosotros impartimos en el Banco Central ya cuando yo estaba en la asesoría jurídica siempre si tenía dos versiones de interpretar o someternos al poder ejecutivo o decir que éramos independientes siempre buscábamos la independencia de criterio por eso sosteníamos que los directores y sostenemos hasta hoy que los directores del Banco Central no son removibles por ser de mera confianza sino tienen una función constitucional que cumplir que deben cumplir su mandato y que están protegidos por la constitución y las leyes hemos sostenido que el Banco Central es una entidad técnica yo creo que después de la crisis ya no se quisieron ir mucha gente a ocupar cargo en el Banco Central porque hay un riesgo importante de procesos penales muchos procesos penales hubo en esa época y desde el juicio yo creo siempre digo como ejemplo del juicio de los 16 millones más o menos la gente nos empezó a mirar diferente cuando ya no había más procesados como la primera medida que solía haber en un problema era estar el procesamiento de un funcionario del Banco Central eso ya no ocurrió más y se transmitió también Hacienda que fue un gran jugador tener un Banco Central que juegue a las metas de inflación que esté de acuerdo a las políticas internacionales tener gente del nivel que se tuvo en la presidencia del banco Germán Roja Jorge Coralán Carlos Fernández tener los ministros de Hacienda que se tuvo en los últimos 10 años Raúl Vera también a Raúl Vera le tocó bailar con la mafia a la crisis del Banco Alemán fueron fortaleciendo la institución fortaleciendo el equipo económico y por alguna razón esa decisión que tomó el presidente Nicanor Roja de Fruto en su momento de blindar el equipo económico nunca más se cambió ¿verdad? y él tuvo la visión de cuando le blindó al equipo económico le incluyó a IPS o sea si IPS seguía blindado después tal vez hoy hubiese estado mucho mejor de lo que está doctor si bien es cierto todo lo que usted dice sin embargo la política económica del actual gobierno se puede decir que favoreció a los más ricos por los datos que tenemos la pobreza no ha mejorado en el sentido de que menos pobres la falta de empleo también es un tema que se habla en estos días en ese sentido como futuro jefe del equipo económico ¿qué piensa hacer para que ese crecimiento económico también le favorezca a los sectores más vulnerables? yo creo que yo creo que primero la 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 política del presidente electo es apostar al capital humano o sea los recursos excedentes que tengamos si hay procesos de reformas van a ser destinados a salud y educación el problema de la falta de empleo es más bien un problema de educación también según los datos que yo manejo la la oferta de empleo que hay no es la que nuestra gente está preparada para recibir no está capacitada no está capacitada para ese nivel de empleo entonces caen en el desempleo porque la gente está buscando cada día más paraguayos calificados y preparados yo creo que nosotros vamos a tener un impacto importante de los más de mil mil quinientas paraguayos que se fueron a estudiar afuera en la becal yo creo que eso va a seguir al presidente electo yo creo que es una política sumamente importante de traer capacidad al sector público que necesita y como hay un compromiso entonces no tener problema del incentivo salarial tiene la obligación de quedarse y ahí buscar mecanismos de distribución desde el estado tiene la ingrata obligación de recabar tributos para todos los ciudadanos y distribuir entre los programas más importantes y entre ellos distribuir para combatir justamente las necesidades como son estos índices de pobreza que siguen bajando no al ritmo que estaban bajando antes escuché decir no sé si fueron declaraciones suyas de ayer o de hoy de que continuará con la política de emisión de bonos y sobre todo hacer una suponer una gran cantidad de bonos en el inicio del mandato de modo a tener dinero circulante una de las preocupaciones de las pocas preocupaciones que el sistema económico financiero de Paraguay genera es que en este último gobierno entre el 2013 y el 2014 hubo un aumento de casi 71% de la deuda pública y eso no no agravaría justamente esa preocupación de los observadores internacionales sobre todo sobre la desfinanciación de los planes de este gobierno yo creo que si le damos otro sentido a la a la noticia tal vez es un poco más este atractivo si nosotros decimos Paraguay se irá endeudándose como dice el futuro ministro de Hacienda hay una connotación negativa yo quisiera decir Paraguay se irá invirtiendo Paraguay se irá invirtiendo en todas las necesidades que tenemos lo que pasa es que los que ganaron hoy las elecciones decían que Paraguay se endeudaba cuando el gobierno de Cartes tomaba esa decisión no decía Paraguay invertía normalmente por eso pero Paraguay invierte ¿verdad? verá en la medida que vos te endeudes para y es un concepto que yo aprendí en IPS de una actividad explica en qué tema si Paraguay se endeuda para invertir en productividad en competitividad esa inversión siempre va a ser redituable para Paraguay no va a ser un problema para la economía va a crecer o sea el impacto de la deuda sobre el Producto Interno Bruto no va a crecer de una manera que la deuda sea insostenible te va a generar mayor productividad y te va a generar mayor crecimiento cuando vos invertís pero no es acaso también una de las críticas que se hace que la mitad de esos préstamos en bonos soberanos se usó para pagar también la deuda lo que decimos el bicicleteo ¿verdad? yo quiero darle el contexto positivo lo que le llaman el bicicleteo a alguno yo le quiero llamar administración de pasivos pero vos tenés un pasivo es machuchi no pero es una obligación que vos tenés administración como hacemos todos nosotros es como infligirte la herida uno con anestesia y otro sin anestesia no, no, no no es infligirte la herida porque vos mantienes un stock de pasivos importante que estás manejando en el tiempo que estás mejorando el perfil de tu deuda en el tiempo era la que tenía en el corto plazo y cara puede tener más en el largo plazo y más barata son todos estos análisis financiero y económico que se hacen en el Ministerio de Hacienda que yo no le querría dar el sesgo negativo porque ¿cuál es la otra salida? ¿cuál es la otra salida si nosotros no vamos a seguir invirtiendo en las necesidades que tenemos? necesitamos más rutas necesitamos más aeropuertos necesitamos más ríos necesitamos más puentes necesitamos conectividad necesitamos inversión fuerte en la tecnología pero siempre que lo escuché al presidente electo o por lo menos durante su campaña decía que no está en los planes una reforma tributaria ¿cómo vamos a pagar nuestra deuda si no hacemos reforma tributaria? yo creo que hay que poner también en el contexto de lo que dijo el presidente en los momentos cuando él decía eso nuestra presión tributaria era 13% del PIB con el nuevo dato del PIB hoy es 9 entonces yo creo que algo hay que hablar de eso algo hay que sentarse a diagramar en el sentido de generar mayores recursos sobre todo condicionado a que vayan a los sectores necesitados que no vaya para el gasto rígido que vaya para inversiones en salud que son necesarias importantes y urgentes y que vaya para las inversiones en la reforma de la educación pero ¿cómo vamos a generar mayores recursos? y se tiene que hablar de eso de reforma tributaria yo creo que hay que hablar de eso en algún momento yo creo que primero tenemos que apostar el gasto seguir peleando con que tener un gasto mejor de lo que tenemos yo creo y me imagino que el estado para vayan no es diferente a IPS que se puede mejorar muchísimo en el gasto tenemos que seguir conteniendo el gasto público no podemos seguir pagando este aumento salarial que no tiene justificación tenemos que ampliar la base contribuyente tenemos que apuntar a aquel que no paga y no caer siempre sobre el que paga no más y todo eso nos va a indicar que algunas cosas tenemos que cambiar tenemos que pasar del impuesto a la renta formalizador a un impuesto a la renta recaudador que es el impuesto más seguro más justo que hay y no seguir cargando en la gente el IVA solamente como recaudador de impuestos son cosas que tenemos que hablar que yo creo que la ecuación cambió yo entendí bien con el nuevo cálculo del producto interno bruto el porcentaje del producto interno bruto de tributos bajó al 9% vos estás como país casi como un país inviable pero ya era uno de los más bajos ya era uno de los más bajos del continente con 12 con 13 y ahora es 9 ahora es 9 entonces vos tenés primero vos tenés una demanda cada día mayor de los servicios públicos salud pública creció creció en la demanda de la gente lo mismo pasó en IPS nosotros terminamos el año pasado con más de 30 millones de prestaciones o sea algo se fue alguien a pedir algo a IPS que sumaron 30 millones en el 2014 fueron 14 pero me encanta eso porque les da un argumento de lujo queda feo puede decir cuando Carlos te preguntó pero no era eso es lo que decían antes la respuesta correcta sería bueno pero antes ya estábamos en campaña ahora estamos en el gobierno pero ahora queda mejor ¿sabes por qué no le insistí? porque no hizo campaña no ya sé pero ahora cambió el PIB cambió el PIB trabajo hoy y que se está viendo con gente el tema pues es a quién se le cobra y quiero leer un poquito lo que decía Cepal nada más decía una reciente publicación que Paraguay figura entre los países de menor presión tributaria y los analistas locales sostienen que el sector agropecuario no paga lo mismo que los otros sectores y los ricos no contribuyen efectivamente con el fisco por la deducibilidad del 100% esto estábamos hablando del IRP en ese contexto quiero hay que tocar eso hay que estudiar eso y hay que enfrentar eso pero el tema pues a quién se le va a tocar y a la gente que no paga según ellos según los informes que van a hacer yo creo yo creo que hay que hablar de eso yo pienso que hay que nosotros no podemos tener miedo en debatir los temas porque mañana van a sacar alguna tapa que no nos va a gustar en los diarios porque nos van a atacar yo creo que el tema de que la presión tributaria es baja es un tema que tenemos que discutir también tenemos que discutir lo que dice la contraparte que no es baja porque los servicios son malos entonces pagamos mucho para nada entonces hay que encontrar un término medio porque si no vamos a hacer promesas que no vas a poder cumplir si querés una reforma de salud salud requiere más recursos vos tenés un gasto de bolsillo casi igual al PIB que pagas la soja puede seguir pagando casi nada como hasta ahora yo creo que hay que discutir también eso yo creo que hay posiciones muy extremas que a lo mejor hay un término medio donde se puede acordar el tema de la deducibilidad de la renta también yo entiendo la discusión antes era formalizador ahora le vamos a cambiar las reglas pero discutamos entre todos en qué condición y cómo si es que vamos a cambiar y que sea a través de una nueva ley a pesar de que la ley puede ser que permita o no hay una discusión jurídica importante entre la tributación y los aportantes ¿verdad? pero ¿por qué no sacamos eso de la cancha y discutimos algo que tiene que ser real como que tiene que ser una discusión sobre cómo vamos a financiar los datos del Estado dentro de ahí también entra una reforma importante en el sector público claro el eterno desde los 90 que hablamos de la reforma de las empresas públicas ¿es posible eso? ¿es viable o es imposible? es viable es viable lamentablemente todos los procesos son cortos en Paraguay es viable en el momento donde el presidente tiene fuerte respaldo político que es al comienzo del mandato entonces ahí el presidente tiene que elegir dónde va a invertir ese capital ahora parece que ni al comienzo con la fractura del partido colorado ¿qué? no va a tener apoyo ahora se puede decir sin dudar que el Paraguay va a tener el ministro de Hacienda con el mayor respaldo político que haya tenido ningún otro en toda su historia independiente es el hermano del presidente de la república y en ese sentido creo que hay que avanzar y aprovechar esa fuerza ese impulso en mejorar la calidad del gasto totalmente este debería ser un gobierno que dé signos claros de austeridad algunos algunos signos se dieron pero no suficientemente fuertes me parece en recortar los gastos inútiles del Estado que los vemos por todos lados gastos de viaje viáticos bocaditos sobresueldos de todo tipo que yo creo que necesitan necesitan ser redestinados a mejores destinos hay que hay que hacer todo eso Alfredo yo creo que es importante dar una señal si yo te voy a pedir algo más a vos que contribuyas entonces yo te tengo que dar algo a tener como Estado y decir bueno pues yo no voy a gastar en esto esto que estamos gastando más lo vamos a cambiar y eso requiere mucho apoyo político a la hora de tomar esas decisiones pero la otra la otra es calafatear el barco y no hacer nada entonces vamos a seguir discutiendo con cada ministro que ustedes le inviten en los próximos ministros de Hacienda que vengan y va a estar igual que hoy pero el otro gran tema es el tema de corrupción si y la gente le resta importancia a estos primeros avances que hubo en transparencia con el gobierno de Cártez a mi sin embargo me parece que fueron significativos importantes y que vas a estar en una en una posición del gobierno clave para impulsar avances en la en el conocimiento público de cuánto ganan los funcionarios dónde están qué se hace con la plata de la gente etcétera yo creo que esas son políticas que vinieron para quedarse no sólo porque el presidente Cártez las impuso en su momento sino porque el presidente electo también fue parte como proyectista de las leyes que avanzaron en la transparencia yo creo que es un elemento de control importante hacia toda la gestión que nosotros hacemos y es un elemento de presión también muy importante porque ¿qué pasa? hoy vos sabés si vos estás en Yenbu y tenés que tomar un óleo para venir a trabajar a IPS y te tomás dos horas en llegar y dos horas en irte y sabés a tu lado hay un planillero que se quedó todo el día tomando Teneré y encima entra a la página web y ver cuánto gana y vos ves que gana dos veces más que vos que ese es el problema entonces te genera una rebelión sana pero terrible hoy se sabe hoy se sabe mucho más que antes hoy se sabe cuánto ganaba todo el mundo sabe cuánto yo gano todo el mundo sabe qué hago con mi dinero todo el mundo sabe que hoy estamos muy a la vista de todos y todos los procesos están en línea los procesos de compra se puede ver en la página web de contrataciones públicas y hay mucha participación ciudadana en los procesos de control de denuncias anónimas cada entidad ha hecho algún proceso para denunciarme el hecho no hace falta que me digas quién sos para que me criemos yo creo que el proceso de transparencia le falta el otro gran paso sabemos los planilleros que hay cuántos ganan el fato de las horas extras pero no se tuvo la capacidad política de cortar eso no es cierto yo te voy a hablar por IPS nosotros encontramos como una modalidad que fue noticia del diario última hora una campaña que nosotros encontramos que en IPS se cobraban cuatro o cinco veces más de reposo que la situación que el ciudadano normal entonces vos mirabas en IPS y tenías casi el 30% de nuestros funcionarios que tenían algún reposo cortamos nosotros teníamos y no pasó nada se cortó y se cortó nosotros teníamos el famoso estigma y tenemos a hoy no pudimos todavía erradicar el cero 41% de ausentismo cuando yo llegué o sea 41% de gente no se iba y pensé cobraba y no se podía controlar nada hoy estamos en el 11 o sea hicimos más de mil sumarios administrativos instituimos más de 600 personas cortamos contratos de más de mil contratos mucha gente se fue yo te hablo de mil lugares y yo conozco colegas que hicieron lo mismo en varios lugares ¿cuánto contrató IPS durante su administración? nosotros tenemos en neto 16 mil teníamos 16 mil 700 cuando ingresó cuando asumió el presidente Cárden y hoy tenemos 17 mil 100 400 personas más en 5 años con 1200 camas más ¿pero sacaron más? sacaron más personas de las que sacamos muchísimas personas y muchas renunciaron entraron más de 400 pero en neto nosotros nos hemos subido la de forma crítica la dotación de funcionarios hagamos otra pausa por favor está con nosotros esta noche tiene la gentileza de visitarnos el señor Benigno López va a ser el ministro de Hacienda del próximo gobierno en un ratito volvemos y seguimos hablando con él porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad cada segundo cuenta descubre el primer preservativo control con aplicador Easyway que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla bueno estamos de vuelta hablando de ministros de Hacienda Dionisio Borda fue ministro de Hacienda y si vos o uno piensa y se quedó grabado Dionisio Borda fue ministro de Hacienda en dos gobiernos en dos gobiernos de diferentes signos de diferentes no en realidad todo el tiempo pero estuvo con Duarte Frutos después estuvo con Fernando Lugo después a quien recordás a Ferreira a Manuel porque fue el de los bonos por ejemplo entre otras cosas independientemente de otros temas que pudo hacer o haber dejado de hacer y después tenés en el gobierno de Carta a tres ministros Germán Rojas Santiago Peña y Lea Jiménez ¿qué opinión tenés de las tres personas que fueron ministros de Hacienda en este gobierno? Yo creo que son personas de una tremenda competencia profesional y de una tremenda ética que han honrado el ejercicio de la función pública ¿y compartirías? ¿trabajarías con ellos? Sin ningún problema ¿les buscarías para trabajar? Les buscaría a ellos yo soy una persona que ha puesto no tengo celos nadie y me llevo bien generalmente me llevo bien con la gente y la gente que respeto como a ellos como al propio Dionisio Borda como a César Barreto también que estuvo en su evento Miguel Gómez también que tuvo su participación Manuel Ferreira también que para mí un referente importantísimo en nuestra economía yo con todito quiero hablar Ernesto Bergen que también estuvo por ahí y ya está pero está más cerca para mí son gente de muchísimo valor intelectual y profesional con los que buscaría luego hablar regularmente para aprender de ellos en las cuestiones que yo no sé y hay por ejemplo en ese sentido como dice da la sensación de que el presidente electo está como liberando a los ministros para que elijan a sus viceministros en ese sentido usted le elegiría a uno del actual gobierno hoy o sea del cartismo para que trabaje con usted con usted en Hacienda en los viceministerios del Ministerio de Hacienda sin ningún problema yo tengo un alto concepto de la gente de Hacienda son profesionales que han que han demostrado su capacidad su independencia de criterio son gente muy preparada yo no pienso no tengo pensado llevar mucha gente conmigo yo confío en la gente que está ahí yo no tendría ningún problema trabajar con ellos lo que yo no quiero no quería olvidar también Banco Nacional de Fomento a veces nos olvidamos el Banco de Fomento estaba destrozado estaba en la ruina hasta que vino Germán Rojas Germán Rojas vino con la intención de cerrar el banco esa era la misión que él tenía con Gustavo Carter y después ellos encontraron la forma de resucitarlo y hoy es un banco que funciona y yo de Germán Rojas a Carlos Pereira yo creo que a los dos se les menciona más alguna vez Germán Rojas y hoy Carlos Pereira como presidente del banco o sea que demostraron independientemente que vino el último tema de esta cuestión de MESER que medio que le hizo tambalear al Banco de Fomento porque algunas operaciones se hicieron por ahí algunas varias las más grosas se hicieron a través del BNF a lo mejor pero el banco así como banco no el banco está funcionando es una situación complicada hoy es una entidad que es muy solvente por eso digo que hay instituciones que demuestran que si uno mantiene a la gente o mantiene a las personas se puede trabajar mejor o los resultados pueden ser favorables yo creo que sí yo creo que uno de las materias pendientes es justamente darle continuidad a la gente en los lugares en donde se las asigna de tal manera que se puedan hacer procesos de cambio porque si no te ganas el estatus quo yo te cuento cómo funciona en el sector público cuando vos entra y querés hacer algo nuevo vos tenés la masa que no está acostumbrada a ser exigida la masa que está acostumbrada a esperar que vos te vayas te voltea y el pensamiento de estos se van estos se van y en el peor de los casos para ellos te quedan cinco años pero te vas y cuando vos te vas no sabés quién viene y cuando no sabés quién viene no sabés qué puede pasar entonces hay una hay una necesidad de que las políticas públicas continúen y mi ideal es que todas las entidades sean tan tan profesionales como el banco o hacienda y que solamente se cambien las cabezas que es la decisión política y el resto funcione como debe funcionar de una manera con políticas públicas a largo plazo de tal manera a resolver los problemas y no una suerte de reset empezamos algo nuevo cada cinco años como si fuese que el gobierno el estado no existió y hoy venimos a salvar y la prueba irrefutable es el equipo económico el equipo económico sobrevivió casi cuatro o cinco gobiernos haciendo lo que tiene que hacer en buscar la estabilidad y hoy vos mirás Paraguay y mirás la región y no te querés ir a otro lado ahora él se critica siempre que no sé si es una crítica o una característica de la economía paraguaya que el ministro de Hacienda es más bien un administrador un cajero casi de las finanzas del país pero no es un ministro de economía por ejemplo vas a llegar al ministerio en agosto y el presupuesto ya está hasta fines de año ahora no hay mucho que modificar allí más que ver que se pueda pagar todo lo que está obligado pero supongo que apenas ha llegado el nuevo equipo va a empezar a trabajar en el presupuesto 2019 que ese sí va a ser el primero de esta administración esa matriz presupuestaria que es la más genuina la más sincera de las leyes del país porque allí no hay palabras sino números va a ser modificada te parece o tiene que ser modificada de manera importante en su estructura para dar respuesta sobre todo a lo social a la inequidad y a los programas que apuntan hacia allí o básicamente estás de acuerdo con la distribución actual de ese presupuesto yo creo que yo creo que de acuerdo a lo que habla el presidente electo como te dije él quiere que se dé énfasis a la salud y a la educación que se dé énfasis a los programas sociales entonces los excedentes si hubiere o lo que haya o lo que consigamos van a ser destinados a esos sectores y eso es una cuestión ya absolutamente del presupuesto que se puede manejar pero hay que no valorar que vos tenés algo que se puede repartir vos tenés una macroeconomía sólida que fácilmente no encontrás la región tenés números sostenibles en el tiempo tenés una capacidad de financiamiento adecuada o sea tenés posibilidad de dar respuesta a la necesidad de la gente las cajas fiscales tenemos cajas fiscales prácticamente este como se dice con déficit que sostiene directamente el ministerio de hacienda o sea el tesoro paraguayo caja de los funcionarios públicos de los docentes de los militares que se va a hacer con las cajas y ese es un tema ese es un tema porque realmente sostienen ustedes los aportes de los contribuyentes sostienen todas las cajas y todas las cajas tienen sus déficit la que menos déficit tiene hoy es IPS pero en eso implica una gran reforma a la seguridad social hay cajas que ya son actualmente totalmente deficitaria y que se finanzan con recursos públicos con recursos del tesoro y es como que se esconden los problemas bajo la alfombra esperando que no pase nada hasta que un día va a pasar y cuando ese día pase atajate Catalina entonces una de las cuestiones que siempre estamos hablando ya en la época de Santiago Peña con la doctora Lea Jiménez desde IPS como un afectado de la norma la necesidad de una superintendencia de pensión es fundamental que por lo menos los problemas no te vengan porque vos creíste que tenías una inversión de alto rendimiento como Cajuy que iba a poder invertir 200 millones de dólares y recuperar 600 y después perdió los 200 o que no compres un banco que no puede comprar o que no hay inversión en acciones que no tenés que hacer o que tengas alguien que te diga eso no se hace hoy vos no tenés esa persona hoy vos actúas de acuerdo a tu leal saber y entender y haces las inversiones que vos crees que se tienen que hacer no hay ningún regulador que ahí también haya un alto componente de corrupción y claro que hay y aparte si no hay o si hay no vamos a ver pues no tenemos quien te diga no tenemos quien te controle no tenemos quien te supervise pero ahora hay inmejorables condiciones políticas para diríamos encaminar esa superintendencia si nosotros yo pienso que si yo pienso que puede ser que tengamos un órgano que por fin regule yo creo que la discusión en vez de hacer unas discusiones como tenemos hoy que son este de contenido falso porque la ley no establece cambio en ninguna fórmula paramétrica ni amplía la edad de jubilación ni permite que el superintendente disponga de los fondos sino que dice estas son las reglas yo te voy a controlar que vos cumpla hoy tenemos la posibilidad que se pueda discutir eso a mi me llamó la atención en general hay una disputa siempre cuando se trata de leyes y de temas entre empleados y patrones diríamos pero aquí hubo una alianza de los empresarios con los trabajadores contra la caja contra la superintendencia diríamos de pensiones yo no entendí eso ¿por qué? yo entendí menos yo pensaba al igual que Tigo cuando hicimos la operación de Tigo que es presidente de la operación más segura que hizo en su historia yo pensé que íbamos a decir bueno a la pucha que bien fuerza muchachos sigan con eso lo único que recibimos fue crítica y acá yo no entiendo cuál es porque hay un argumento de verdad es más vos te vas a los programas de televisión y discutís con la contraparte y te dicen que yo no leí la ley entonces ¿cómo vas a saber cuál es el verdadero temor al control? yo no yo yo miré la ley estudié la ley revisé la ley ¿se puede mejorar? si se puede mejorar se puede discutir si el superintendente tiene muchas o pocas atribuciones tal vez se pueda discutir pero se puede discutir que es necesaria y que así como está ya funciona y cuando vos discutís te dicen no vos querés tocar los fondos no vos querés permitir que se inviertan que decidir por el controlarle al administrador natural y decirle que tiene que hacer eso no dice la ley es como una superintendencia de banco el superintendente de banco nunca le dice al banco qué hacer con su dinero le dice o vas a tener el dinero de los ahorristas el 90% de lo que tenés en tu banco es de otro no es tuyo no es tu capital o vas a manejar en estas condiciones eso es lo que tenés que hacer y yo te voy a controlar la superintendencia de pensiones dice lo mismo pero se aliaron en una alianza este importante y hasta ahora han impedido que se controle el dinero de ustedes eso no va vamos a hacer otra pausa por favor y estamos de vuelta en un ratito en la parte final con el señor Benigno López estamos de vuelta se tiene que tratar este tema de la nota reversal ya se le está mañana el ministro dijo que Hacienda va a ser muy importante a la hora de renegociar ¿tienes ya una opinión con este tema de Yeseleta? yo no una opinión profunda no tengo sino yo creo que ese puede conseguir yo siempre trato de ver la parte positiva de todos hoy es inviable Yeseleta así como está ese acuerdo permite darle una viabilidad financiera no implica la renuncia a ninguno de los derechos que tiene Paraguay y no impide que Paraguay siga negociando mejores oportunidades con los argentinos desde ese punto de vista yo analizo pero se asuma una deuda que otros dicen que no existe bueno pero ¿quién es el árbitro? los que dicen que no existen tienen una tesis pero los que dicen que no existen no les gusta nada luego del tratado ni de Itaipú ni de Yeseleta y todo tan malo yo quisiera saber qué haríamos sin los recursos de las binacionales que hoy encima te dan un mercado que vos no tenés vos no tenés el mercado paraguayo para vender la energía ni de Itaipú ni de Yeseleta tener el mercado argentino y brasilero que es tuyo o vendés ahí si vos no le vendieras a ellos ¿qué harías con la energía y la potencia? le vendrías a terceros ¿cómo se hace el proceso de venta a un tercero? no sé tenés que tener líneas de transmisión tenés que tener canales de conducto tenés que tener mucha inversión que hoy no tenemos hoy no hacer algo en Yeseleta ni de Itaipú no vender al otro al condomino implica perder la plata en mi percepción a lo mejor es una locura lo que estoy diciendo o sea yo miro desde el punto de vista que esto se va a dar viabilidad financiera a la entidad y va a poder funcionar de la misma manera eficiente como funciona Itaipú y después me imagino que las altas partes van a seguir negociando Paraguay no renuncia a su derecho Paraguay no transige nada pero ese tema de la deuda está desde hace rato en discusión y son montos fabulosos que acá se le dio a un monto bastante menor de lo que se pretendía pero en la campaña también Mario Abdo Benítez tenía una posición cuestionadora con respecto al acuerdo al que arribó Cartes con Macri yo no conozco la opinión de él sobre este tema yo estoy diciendo la mía eso fue la campaña Benigno López estaba en la campaña pero Benigno López estaba en la vereda enfrente yo estaba atendiendo yo estaba trabajando Benigno si por ejemplo le voy a insistir yo creo que cuando vos haces bien las cosas cuando vos haces bien tu trabajo tenés que estar siempre Carlos Fernando Baldovino es una persona para seguir en una función o no si en una conversación con Mario Abdo Benítez usted que le dice de Carlos Fernández yo Carlos Fernández tiene yo tengo un concepto muy alto de Carlos Fernández para mí es un excelente profesional le criticamos mucho porque estuvo en el PC de Santiago el día pero es la forma como nosotros los paraguayos aunque vos no creas yo jugaba fútbol y al jugador que juega bien no se le cuida en la cancha se le patea acá en la mesa hay uno que patea mucho cuando juega fútbol ¿verdad? ¿verdad? y vos no se le cuida al referente nadie le cuida yo te entiendo ¿verdad? entonces Carlos Fernández es un excelente profesional que se fue a visitar a la Mio y funciona eso se hizo toda una historia de que se fue a hacer política para hacer política es participar en un mitín político hacer un discurso no, pero sabes que pasa doctor es ahí el gran debate de la institucionalidad en el que si su hermano hizo mucha campaña porque la institucionalidad la investidura no te permite determinados actos por más amigo tuyo que sea y el presidente del Banco Central del Paraguay está inhabilitado para hacer política y él estuvo con Santiago Peña el día de las elecciones internas en su puesto de comando como un apoyo político usted me puede decir que es su amigo pero él no podía haberlo hecho eso nomás y eso se tiene que respetar porque ese es el tema de la institucionalidad yo creo que eso se tiene que investigar nunca se investigó no, cómo no se investigó no, pero hay fotos todo pero no, no hubo una investigación real y se fue a hacer política como si él mismo asumió públicamente que estuvo no, pero nadie discute que no estuvo él estuvo él dice que estuvo él cuenta que estuvo es lo que no le da la connotación política su presencia bueno, digamos dejémoslo ahí una metida de pata de Carlos Fernández vamos a asumir que puede ser una metida de pata no fue su medida que estuvo más lucido para nada ¿verdad? pero ese hecho nos lesiona su extremada competencia en la economía ¿usted le diría a su hermano que le vuelva a plantear a Carlos Fernández como presidente del Banco Central? yo si él me pregunta le diría mi opinión ¿verdad? pero también ahí tenemos la suerte y Paraguay también tiene la suerte Banco Central también tiene la suerte de haber producido mucho economía bueno ya que ahí va a haber recambio importante el directorio del Banco Central tiene gente muy competente ¿verdad? yo no me preocuparía por el lado del Banco Central tiene una institucionalidad formada ¿verdad? y arraigada en mucho tiempo y dependerá de una afinidad que pueda tener el presidente electo con Carlos Fernández una conversación que no se hizo entre ellos era que no se dio y que se deberá ver si se da o no se da yo creo que no es un estrés ni para Carlos Fernández ni para el presidente electo bueno porque estamos hablando de la capacidad y del aporte que pueda tener cada persona Carlos Fernández es una persona de muchísimo valor otra persona como Soledad Núñez por ejemplo muy aplaudida por la prensa y si yo creo que todos tienen por decirlo de una manera el derecho de jugar al partido y un nombre pero depende del presidente electo de sus afinidades que tenga a la hora de formar su equipo ¿verdad? el presidente del Banco Central es una persona muy importante en el equipo económico vamos a suponer este escenario le llama al presidente de la república a su hermano más que ministro de hacienda hermano y le dice mira acá tengo dos personas para esta función y le da los nombres de los dos pero yo voy a dar un nombre nomás y tengo que elegir entre Lea Jiménez y esta otra persona ¿qué hago? ¿qué le dice Benigno? ¿y quién es la otra persona? no ya yo no puedo decir porque puede ser no importa quién sea depende quién sea y con quién yo creo que la doctora Lea Jiménez tiene carácter tiene la capacidad y tiene este el temperamento para ocupar cualquier cargo si ella tiene ganas de ocupar un cargo y si el presidente electo la quiere considerar juegan dos vías el presidente debe querer tener a alguien de su equipo y la otra persona debe querer continuar pero hablando de las capacidades profesionales y personales de Lea Jiménez o de Carlos Fernández o de Santiago Peña son gente de primerísimo nivel no hay mucho en una entrevista en el diario La Nación de una empresa de la familia Cartes que usted dijo que Horacio Cartes debe jurar como senador si usted sostiene eso si y hablan con su hermano porque hay una posición de Añeteté que evidentemente es no aceptar su renuncia nosotros no hablamos de política no con mi hermano no hablo de política no como no van a hablar de política pero él sabe mi posición yo creo que es una discusión bizantina que pueda o no pueda jurar hoy el problema no es la inhabilidad es la incompatibilidad él no puede jurar hoy por el hecho de que es presidente no no claro pero para aceptar su renuncia se necesitan los votos Añeteté y esa es una cuestión política que la tienen que resolver ellos en mi opinión una renuncia no es todo voluntario tuyo por qué razón no te aceptaría pero yo no me meto en las cuestiones políticas que son bastante complicadas y escapan absolutamente a mi conocimiento y a entender usted si fuera por usted Horacio Cartes tiene que ser senador activo si fuese por mí importa poco lo que yo diga por lo que dice la corte y el tribunal de justicia electoral sí yo creo que hubo una competencia electoral donde se le votó mucha gente le habrá ido a votar a él ¿verdad? y se debería poder respetar si estaba avalado por los órganos correspondientes esa es mi opinión ministro contabas en la pausa que hablabas con Santi Peña cuando era el ministro de Hacienda y vos director presidente de IPS que decía que el ministro de Hacienda pese a tener una caja mucho más grande una cobertura nacional y mucho más dinero que cuidar probablemente el ministro de Hacienda dormía cotidianamente con más tranquilidad que el presidente de IPS así que vas a disfrutar de eso y explícalo a la audiencia por qué no, yo creo que está en el tema de salud agobiante vos tenés con el WhatsApp que está definido como un veneno espiritual ¿verdad? no paran los pedidos por falta de infraestructura o por falta de medicamentos o por falta de insumos por falta de atención llamados y mensajes a cualquier hora del día donde te pintan la situación de que no tengo cama no tengo terapia me estoy muriendo hace algo presidente me dieron el turno dentro de seis meses yo tengo una urgencia hoy el tema de las operaciones estoy para operarme hoy pero se terminó la hora de operación y no se ha visitado a operar mañana porque para mañana ya están los otros del día anterior en el turno entonces te dan tres días después entonces realmente es agobiante resolver los problemas de ese nivel y te afectan te afectan mucho como persona porque vos querés resolver los problemas de la gente y vos quisieras que no funcione así yo quisiera que no haya necesidad de llamar a nadie yo quisiera que no haya whatsapp y yo también yo quisiera que se resuelva el sistema resuelva solo todo que la gente se vaya y tenga la atención que tiene que tener y que las demoras sean justificables no 6, 7, 8 meses y mínimas que cuando se vaya y reclame su medicamento no le falte eso es el ideal ahora a lo sumo vas a tener algunos sindicatos manifestándose ahí en el microcentro cosas menores justamente estaba hablando de eso con la ministra ayer y le dije no pero vos tenés dos sindicatos yo tengo 24 en IPC hay 24 sindicatos y me dice no vos no tenés acá no hay dos sindicatos acá están todos los sindicatos del país o sea bueno ya estoy acostumbrado ¿cuál va a ser el primer decreto en materia económica del gobierno del nuevo gobierno? a su sugerencia ¿qué sería lo primero lo más urgente en materia económica? ¿qué podríamos plantear? como por decreto no hay mucho que se pueda hacer pero una decisión económica es decir que marque que marque el rumbo lo que estamos controlando son los gastos o sea que gastos se pueden suprimir de manera de dar un mensaje a la ciudadanía de que hay algo que se está gastando de manera no tan eficiente ese sería uno de los primeros decretos que estaríamos pensando en hacer ¿verdad? después los decretos de distribución de recursos nosotros ya tenemos ya de por sí un presupuesto deficitario entonces ¿qué recursos podemos repartir? o ¿qué cuestiones podemos hacer? nosotros vamos a plantear varias normas que afecten a aduanas y tributación que van a ser de las primeras normas que van a permitir una mayor conexión tecnológica y una mayor recabación en el tiempo eso va a ser también algo prioritario que vamos a hacer estamos trabajando con un equipo para eso Fernando López gracias por venir a compartir con nosotros vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando como siempre tempranito ¿cómo le califica al presidente Horacio Cartes? como presidente yo creo que hizo un buen gobierno un buen gobierno ¿y si hay algo malo que le critica? y yo a lo mejor le podría poner como algo negativo es que no haya hablado con ustedes de la manera que habla con nosotros ¿ustedes quién? la falta de comunicación lo del equipo cuando hablamos de los problemas con él cuando planteamos los problemas cuando discutimos con él es una discusión que cuando hay problemas es motivadora y trata de resolver las cosas una cuestión de comunicación yo diría que a lo mejor si hubiese hablado más con la prensa hubiese sido diferente la percepción que tienen ustedes yo tengo una percepción buena Estela ¿qué le va a decir a Mario? pero eso vamos a saberlo desde el tiempo vamos a ver si se anima a decirle que no a su hermano gracias por venir muy amable fue alumno del colegio San José del colegio San José y ahora que tu hija ya estarán dormidas ¿de qué equipo sos? yo, Olimpia ¿no pensás que estás durmiendo? no imposible gracias Benigno López pero con mucho afecto a Cerro Porteño así es muy fácil en todo bueno cerramos este capítulo de Primera Mano esta noche mañana tempranito como todos los días de lunes a viernes a las 5 estamos en Monumental buenas noches y hasta la próxima semana De Primera Mano fue presentado por Tigo en Tigo el centro sos voz Control Feel Make Feel Cabal lo sabes desde siempre cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas suscríbete Gracias por ver el video.